Bienvenidos a Latinx Now, este es nuestro segmento digital, seguimos aquí gozando con Adriano y Samadhi Cendejas. Chicos, ¿qué se siente estar ya en esta recta final de Así se Baila? Súper emocionados, muy contentos de todo lo que ha pasado, pero queremos llegar a la final, queremos ganar. Huele a final. Huele a final. Huele a final. Huele a premio. ¿Y cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo ha sido la tensión entre hermanos estar compartiendo tanto tiempo juntos? Porque individualmente son súper artistas, tú te vas por allá, tú por acá, y ahora han estado estos últimos dos meses juntos casi como mugre y uña, ¿no? ¿Cómo dicen? Mira, hermano, qué buena pregunta me haces. La verdad siento que nunca habíamos trabajado tan, tan, tan. La verdad, nos hemos peleado bien. Y la unión no hace la fuerza, por eso vamos a ganar. La familia es lo principal, amigos. Es ahí, ahí. Eso es lo máximo, pero bueno, queremos ponerlos a prueba y esto va a ser como un test más allá de así se baila, porque vamos a ponerles diferentes ritmos, del cual no pueden dejar de bailar, mientras les hacemos preguntas de cultura mexical. ¿Están listos? Perfecto. Ok. Música maestro. Venga por ahí, el merengue. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vas! Vamos. ¿Cuáles son los colores en la bandera de México? ¡Van, diles, güey! Son rojo, verde y blanco. Capital de Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! ¿Qué trae la michelada? Cerveza. Cerveza, chamoy y jugo de tomate. Ok. Descachada si te gusta. Exactamente. ¿Qué es la venganza de Moctezuma? La venganza de Moctezuma es que fíjate que él se peleó con un vato y le digo, tú y yo nos vamos a ver pronto. Y de repente, un sábado, llegó a su casa y dijo, vengo por la venganza de Moctezuma. A ver, ¿qué va? ¿De dónde viene el mezcal del agave? ¿Del nopal o de la penca? ¡Del nopal! ¡No! ¡Del nopal, bro! Esa. ¿México es el imperio azteca o el imperio maya? ¡El imperio azteca! ¿Verdadero o falso? México tiene la pirámide más grande del mundo. ¡Falso! ¡Verdadero! ¡Eso es verdadero! Y luego, el Día de Muertos es el día de Halloween en los mexicanos. ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¿Qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos, pues, es el día donde celebramos los mexicanos. ¡No puede ser nada malo! ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí es, sí es, sí es. ¡No! ¡No lo he hecho! Y por último, ¿por qué ustedes tienen que permanecer en Así se Baila? ¿Por qué? Porque se lo aproveché a mi mamá. ¡No lo máximo, chicos! Gracias por estar gozando aquí con nosotros. De verdad que su buena energía, su buena onda se siente. Y yo, si todo mundo pudiera, tuviera la oportunidad de conocerlos, de verdad que lo sabrían. Les deseamos toda la mejor de las versiones en Así se Baila. Ojalá, ojalá. Aquí es su casa. Un mensaje que le quieran decir a sus fans. A toda la gente que nos está viendo, gracias por todo el apoyo incondicional. Yo sé que llevamos semanas en la lucha de querer ganar. Esto ha sido un crecimiento tanto como hermanos como de todas las habilidades que hemos aprendido en Así se Baila. Gracias por su amor incondicional. Gracias. Lo que hacemos siempre es por nosotros, por ustedes, que disfruten. Y sobre todo, la gente que votó, gracias. ¡Eso! ¡Eso! No se cierran mañana, Así se Baila, 98 Centro por Telemundo. Ahí van a ver a Samad y Adriano. Y nos vamos bailando. Síganos en todas las redes sociales. Vuelta, venga. Vuelta, vuelta. Vuelta. Eh, 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 eh. Ey, 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 tú, 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 ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us.